Ustedes, los mejores oyentes, un súper abrazo. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Terminando ya este mes y seguimos guardados, haciendo caso preciso a las recomendaciones. Sí, sí, señor. Aquí vamos a terminar el mes, pero vamos a continuar. Dicen que hasta el 11 de mayo, ¿no? Pero si hay necesidad de continuar, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacernos, por lo menos darle tiempo al tiempo para que una vacuna la pueda producir o para que no se vayan a llenar los hospitales de tanta gente con este COVID-19. Pero es algo que no va a desaparecer de la noche a la mañana y que hay una posibilidad de que un 70% de la humanidad tengamos este problema. Pero por lo pronto, vamos a cuidarnos. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Voy a dar los teléfonos antes de contarles el tema del día de hoy que tiene que ver con lo que nos está pasando. La primera línea, para que ustedes aprovechen el servicio de domicilio, vamos hasta la puerta de su casa, les llevamos, que necesitan los fermentos, que necesitan la alcachofa, que necesitan el vita, el nutri, el calfos, que necesitan las fórmulas, lo que ustedes necesiten. Nosotros vamos hasta su casa para que no se desplacen, no tengan que exponerse, ni mucho menos. Lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto. No es un sacrificio, es parte del amor que sentimos por la vocación que tenemos de servicio a la humanidad. La primera línea, el 304, 5, 63, 34, 55. La segunda línea, el 301, 410, 76, 0, 3. Y la tercera línea, el 317, 670, 76, 80. Vamos a dar el titular del programa de nuestro día, desde el día de hoy. Y antes de irnos a la pausa, don Argemiro, y vamos a contarle al doctor Arinda que vamos a hablar de esos alimentos que obviamente tienen la particularidad de ayudarnos a nosotros a prevenir un infarto. ¿Por qué un infarto? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver un infarto? Este es el tema del día de hoy. Y resulta que como estamos encerrados, hay que decirlo, se genera una situación de estrés tan fuerte, se sube la tensión arterial, y a veces no logramos entender. Y si ya hay predisposición a las alteraciones cardiovasculares, muy seguramente el resultado va a ser este. En este momento de confinamiento son muchos, mi doctor Arinda, y tú lo sabes mejor que nadie, los infartos que se están presentando. Vamos a hacer medicina preventiva desde el punto de vista natural, desde lo que nosotros conocemos, mi doctor Arinda. Sí, es necesario que sepamos un poquito nosotros cómo podemos ayudarnos en estos casos, que de verdad nos toca estar reunidos, y que nos da miedo ir ya a una clínica, ¿no? Nos da miedo ir a un hospital por el mismo contagio que podamos tener allí. Pero es importante que nosotros sepamos cómo ayudarnos desde el punto de vista natural. Este es un tema, yo le digo, yo digo, Juan Carlos, supremamente necesario para todos los seres humanos. Y más ahora, que estamos todos aquí en cuarentena. Sí, señora. Vamos a la pausita, don Argevido, y ya regresamos. Con JuezAr, siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con JuezAr. Cuidado diario y bienestar. Y hoy estamos hablando de un tema que es interesante. Hoy estamos hablando de esos alimentos que ayudan a prevenir el infarto. Las personas que se sienten que están encerradas, no digamos claustrofobia, aunque sé que hay algunos que tienen la claustrofobia, pero que se sienten ahogados, que se sienten atafagados, que de pronto tienen problemas cardiovasculares. Vamos a hacerles unas recomendaciones de salud desde el punto de vista natural para prevenir el infarto. Cada 30 segundos, tristemente, muere una persona en el mundo víctima de problemas de el corazón. Y máxime si estamos en esta situación. Antes de desarrollar el tema, le recuerdo los teléfonos del 304-563-34-55, el 301-410-410-7603. Y la tercera línea era 317-670-7680. Bueno, mi doctora Linda, estamos en una situación que hay que aprender a manejarle. Esto es atípico, nunca nos había pasado, por lo menos a nosotros, no nos había pasado desde 1918, no ha pasado una situación como esta. Estamos afrontando, y en este momento la gente se estresa. El destrés genera cortisol, el cortisol genera que haya una reacción en cadena. Y finalmente el corazón termina fallando, o el cerebro con un infarto cerebrovascular. ¿Qué hacer desde el punto de vista natural para regular la tensión y para prevenir este infarto? Bueno, los alimentos que nosotros siempre hemos dicho acá, y siempre vamos a repetir, porque es cierto, para evitar nosotros estos infartos, ayudarnos, hablamos siempre de las frutas. Las frutas son supremamente necesarias, porque protegen el corazón, porque reducen todo lo que es ese riesgo de padecer de infarto, porque nos ayuda directamente con esas sales minerales, porque las frutas son ricas en sales minerales, son ricas en fibra, son ricas en sabonoides, son ricas como antioxidantes. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos con las frutas. Por eso hablamos del fermento de fresa, el fermento de mora, el fermento de uva, el fermento de guineo, que son maravillosos. Ahora que estamos en cuarentena a nivel del mundo, pues sabemos nosotros que ha causado un problema fuertísimo lo que son los infartos, pero ahí están los fermentos, ahí están las frutas. Tenemos nosotros el agua de las fórmulas, que son maravillosas. El laboratorio, pues, tienen unos alimentos de verdad que son supremamente importantes y necesarios para que nosotros estemos bien. ¿Por qué no consumir esta fruta? Y si no queremos comerla así de lleno, vamos a consumir los fermentos. Los fermentos son un ya potencializado, que nos va a ayudar muchísimo para evitar todos estos problemas de infarto, un 34%. Un 34% siempre es arco, es arco. Ahora una cosa, también tenemos el extracto de ajo, porque el laboratorio tiene el extracto de ajo. Si es que no tiene que consumir los ajos así ya suficiente, está el extracto de ajo. Ustedes saben que el ajo es maravilloso porque nos ayuda a nosotros directamente a la presión arterial, también nos ayuda a desgarantar coágulos, nos ayuda a que nuestro sistema circulatorio sea mejor. Desde ese punto de vista, el ajo es muy necesario en la vida de todos, de todos los seres humanos. Y más cuando nosotros tenemos que, estas alteraciones de circulación, es maravilloso. Y recuerden algo importante, nosotros tenemos un extracto de ajo maravilloso que está potencializado que ustedes pueden pedir ahora mismo al 304-563-3455. Mejor si es en el extracto como lo tenemos nosotros. Vamos a sumarle dos cositas que son importantes, y es que la fresa, la mora, la uva y el guineo de la línea roja contribuyen a hacer la regularización de la tensión arterial. Si a eso le sumamos el extracto de diente león y las fórmulas, que las fórmulas tienen la particularidad de ayudar a hacer la eliminación de toxinas junto con el extracto de diente león, les vamos a ayudar a tener una tensión arterial que sea óptima. Esto toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, tú nos lo has enseñado. Y eso no es de hoy y mañana, ya, listo, y me arreglé. Así como dañamos el cuerpo en tantos años, el toma tiempo también es ser agradecido y volver a recuperar sus funciones normales, ¿no? Sí, eso es verdad, Juan Carlos. Nosotros para dañar el cuerpo somos muy constantes, pero también por eso tenemos que hablar de estos alimentos maravillosos y que lo podemos utilizar y que está al alcance de todo el mundo y que debemos dárselo al cuerpo. El extracto de ajo, el ajo y los alimentos tienen un papel importante. Los frutos secos, sobre todo las nueces, también son maravillosos y que nosotros debemos saber que las nueces reducen un 60% el riesgo también de padecer enfermedades del corazón. Y si lo acompañamos con el fermento de pesa, mora, uva y quineo, perfecto, porque nosotros le estamos ayudando a que, primero que todo, a eliminar todas esas sustancias que no son nada positivos y que nosotros por ignorancia hemos, a través de la vida, consumido mucho. Entonces, las nueces, los vinagres, yo les llamo los fermentos. Los fermentos van a ayudar directamente a que esa grasa que se ha entrado al organismo por los malos hábitos alimenticios, también se baje y de esa manera combatimos el colesterol. Muy bien. Quiero recordar los teléfonos ahora porque sí que hay muchas personas que se sienten estresadas, que seguramente conocen a alguien que tenga una situación cardiovascular fuerte. Es el momento en que los ayudemos. Nosotros somos los ángeles de la salud. Bauticémonos así de la mejor manera, ustedes y nosotros. Y podemos ser intermediarios y ayudar a hacer medicina preventiva de la mejor manera. Pueden pasar el teléfono también o pueden pedir los productos. Lo que ustedes necesiten a través del 304-563-3455, el 301-410-7603 o la tercera línea, 317-670-7680. O sea, llaman, escriben, dejan el mensaje de texto, el correo de voz, la llamada perdida. Hoy en día es tan fácil y nosotros respondemos la comunicación y lo que ustedes necesiten, nosotros se lo vamos a llevar con mucho cariño, con mucho amor, con todo el gusto, porque para eso estamos, para servir, para ayudar, para hacer medicina preventiva. Ahí está nuestra línea, nuestros teléfonos. Mi doctora Linda, pasemos a otro punto que es importante, pero se me olvidaba. Se me olvidaba, antes de que pasemos al otro punto, que es que, por ejemplo, hay que hablar de otros alimentos que quedaron ahí en el tintero que son claves, que son importantes, como la linaza, la semilla de chía, la berenjena y el rábano, que también contribuyen y que tú conoces muy bien y que lo explicas en tu libro Manantial de la Eterna Juventud. Claro, mire, Juan Carlos, la linaza, la chía, estos alimentos tienen omega, omega 3. El omega 3 previene todo lo que son infartos, ¿no? Y de verdad que nos ayuda a que haya una muy buena circulación, también nos evita a nosotros que nos limpia, nos ayuda a limpiar todo lo que son la parte ya cercana directamente al corazón, como son las venas, las arterias, y es muy recomendable para que nosotros podamos de verdad consumirla todos los días. La chía siempre la debemos consumir en los jugos, la linaza, pero no la harina, porque es que la gente tiene el concepto de la harina de linaza, no, es coger la linaza, dejarla en agua al otro día, hervirla, hervirla, porque la linaza no tiene proteína vegetal. Se licúa, después de hervirla se licúa y se consume todo completo, nos da fibra, nos da omega, nos da carbohidratos, nos da, o sea, nos ayuda a todo, a la parte digestiva, a la sangre, nos reduce el colesterol, pero consumiéndola así. Lo mismo la chía sí la podemos consumir así, crudita, en un jugo, en lo que nosotros queramos. Recuerden los teléfonos para que ustedes empiecen a pedir los domicilios, que es muy importante. Y hoy estamos hablando de un tema que es interesante. Hoy estamos hablando de esos alimentos que ayudan a prevenir el infarto. Las personas que se sienten que están encerradas, no digamos claustrofobia, aunque sé que hay algunos que tienen la claustrofobia, pero que se sienten ahogados, que se sienten atafagados, que de pronto tienen problemas cardiovasculares. Vamos a hacerles unas recomendaciones de salud desde el punto de vista natural para prevenir el infarto. Cada 30 segundos, tristemente, muere una persona en el mundo, víctima de problemas de el corazón. Y máxime si estamos en esta situación. Les recuerdo los teléfonos, el 304-563-34-55, el 301-410-410-7603. Y la tercera línea, 317-670-7680. Correcto, muy bien. Entonces, ahí vamos avanzando. Se dan cuenta, son alimentos. Si ustedes no saben, por ejemplo, sobre mezclas y combinaciones, no se afanen. Pueden pedir los libros. El manantial de la eterna juventud, tratado de medicina biológica, el niño y su alimentación, y las recetas de Judit. Ahí están los libros que también se los van a llevar a su casa, que son importantes. Máxime, en esta temporada que estamos encerraditos y no sabemos qué preparar, qué rico cocinar saludable y muy sano para la familia y para nosotros. Los libros juegan un papel bastante importante. Antiguamente, se hablaba o hablaban los europeos y los conocedores del vino, que había que consumir un vino para evitar muchos problemas cardiovasculares. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta que eran fermentos, realmente lo que hacían el papel que el vino se fermentaba y ayudaba notablemente a mejorar la circulación. Por eso es que ahora todo lo que tenga que ver en color rojo y esté fermentado, como la fresa, la mora, la uva, el guineo, juega un papel bastante importante en reducir esos riesgos. Sí, por eso siempre estamos hablando de los vinagres. Es que de ahí salió el vino, de los vinagres salió el vino. Correcto. La gente después lo industrializó y ya le aumentó los niveles de alcohol y dejó de ser positivo para, o sea, ya no para la forma de curación. Porque los fermentos como tal, esto potencializa todos los elementos que tiene la fruta. En este caso, los vinagres o los fermentos reducen de un 40 a 60% todo lo que tenga que ver con objetos de ataque del corazón. Es muy importante, sobre todo los vinagres, los fermentos que arrastran. El de fresa, el de mora, el de uva y el de guineo diluyen todo lo que es la grasa. Pero también tenemos el de piña que arrastra. Tenemos el de manzana que nos ayuda al sistema nervioso, también a los riñones junto con el de melón. Es maravilloso consumirlo. Tenemos el de sidra que nos simula el hígado, la tiroides junto con el de pitaya. Entonces, mire cómo nosotros debemos utilizar estos fermentos que nos va a ayudar muchísimo a tener una muy buena salud y a prevenir muchas cosas. Y si lo acompañamos con una buena alimentación, buena combinación, buena mezcla, pues mucho mejor, Juan Carlos. Mucho mejor. Y más si nosotros tenemos la posibilidad de adquirir estos libros, como son recetas de judíos, medicina biológica, el niño y su alimentación. Todos estos libros, el manantial de la eterna juventud, que son maravillosos. Estos libros son maravillosos. Y de verdad que es para utilizarlos todos los días. Todos los días, porque nosotros todos los días comemos. Claro. Te quería preguntar antes de dar los seis. Bueno, después de los números telefónicos que me los están solicitando aquí a través del WhatsApp. ¿Qué papel juega? Digamos, si yo estoy haciendo esto para prevenir un infarto, ¿qué papel juega el hígado en todo esto? ¿Y qué alimento debo dar para que se purifique y se mejore la capacidad o se oxigene mi sangre? Mire, es una pregunta muy interesante, Juan Carlos. Muy importante. El hígado juega un papel importante en todo, en todo, en todo lo que contiene nuestro cuerpo. O sea, que esté enfermo o sea que esté muy alentado. Si el hígado está mal, el cuerpo está mal. Si el hígado está bien, todo está bien. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Estimularlo. El extracto de alcachofa juega un papel muy importante para el hígado. La arcilla y la melaza también en ayuda. Nos ayuda a recoger toxinas, las canalizas, las erudinas, no las estimula. Tomamos el extracto de alcachofa. Le da esas sales necesarias para que el hígado trabaje bien, para que tenga una buena secreción de sales hígados, para que pueda lavar las paredes del intestino, para que conserve la flora bacteriana, la flora microbiana. Y si nosotros la acompañamos con los pernitos, con el extracto de diente león, nosotros hacemos un trabajo perfecto de depurar nuestro orgánico. Muy bien. En este tiempo que estamos guardados en nuestra casa, don Argemiro me dice cuánto tiempo nos queda, por favor. Un minutico, dos minuticos nos quedan. En este momento que estamos nosotros en nuestra casa guardados, tengamos calma, respiremos profundo, hagamos ejercicio, socialicemos con el entorno, con la familia, estemos tranquilos, alimentémonos muy bien y evitemos dolores de cabeza fuertes, que puede ser un infarto o un accidente cerebrovascular. ¿Cómo? Tienen los alimentos, tienen los libros, hay que aprender a mezclar y a combinar. Y si quieren, nosotros contribuimos llevándole a la puerta de la casa los alimentos que ustedes necesitan. Marca el 304, 563, 34, 55, 301, 410, 76, 03 y 317, 670, 76, 80. Encierro no es sinónimo de estrés, es de compartir en familia, de retomar cosas que se habían perdido y no por el contrario, de dañar la vida y generar un problema. Les dejamos esa reflexión en el día de hoy. Mi doctora Linda, nos toca decir... Bueno, decirle a todos que los queremos mucho y hasta pronto. En línea directa, con judío. Hasta este momento...